A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable de mi fracaso Yo que pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me pusieron en un pedestal A los que me quisieron ayer cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia la vuelvo a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Y aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa, un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer